Meech Around the World es una jugada de freestyle básica que muchos confunden con un combo, causados. Paso 1. Rífate una media vuelta al mundo y al mismo tiempo un pequeño salto. Paso 2. Ya en el aire puntea el balón con tu pierna derecha al mismo tiempo que pasas tu pierna izquierda por encima del balón. El resultado es la unión de una ATW hacia adentro más un crossover, pero al mismo tiempo un tiempo. Si las haces por separado es un combo. Música 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 Música